Hola mi gente estamos en vivo aquí jugando player 1 bienvenidos a todos a mi canal un saludo Vamos a andar más a tirar En Polonia me voy a tirar No sé, se llama Jasnova Poliana Jasnaya Poliana Y llamamos Polonia, eso es lo más fácil Vamos a ver si hay gente cayendo con nosotros Mira, uno ahí Nos vemos más, dos Van a caer en el edificio, yo estoy en esta casa Tres, cuatro Cinco o seis ¿Vale? ¿Vale? Una mochila Esta jodiendo una mochila nueva ¿Vale? No tenemos la mochila Coge esto Coge esto Y creo que voy a Vamos a faltar Voy a trabar la verde por aquí Bueno 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 Ok. Nada que no me interesa aquí. Últimamente cojo las granadas de humo, especialmente para distraer al enemigo cuando hay muchas personas. Estudarse una granada y se distraen con el sonido de la granada de humo y como tienen poca visibilidad, eso no lo motivo también. Vamos a visitar aquí. I mean… Gracias. Oh shit. Jejeje. Ay Dios mío. Salió volando el teo. Vamos a ver. Vamos a ver que pasa la parte a la MSM4. ¿Por qué siempre se abre esa puerta cuando voy para allá? O sea, en el sentido de que cuando le doy para abrir, abre las dos puertas. El muro es, yo sabía que, ya, yo lo presentí y dije, wow, aquí tiene que haber alguien obligado. Yo lo presentí y dije, wow, aquí tiene que haber alguien obligado. Yo lo presentí, eso. Bienvenida a esa persona que está menstruando ahora mismo. Vamos a continuar. Bueno, estuvo buena la partida. Por lo menos me llevé a uno con la Shogun. Jejeje. Pues yo lo presentí, eso. Que justamente ahí va y había alguien. Un instinto, me lo digo. Pero bueno, la próxima vez nos guiamos por el instinto. Ya saben. Vamos a hacer otra partida. Todavía los cofres se han reseteado. Y apagamos. No pongo broche amarilla. Buena suerte. Esa es la única chaqueta que tengo del juego. Estoy insólito. Todo el mundo tiene un montón de chaqueta. A mí me sabe las cosas repetidas. Así. Todo. Lo... Pero mira. Qué es rara. Como un... Me he dado cuenta. O sea que es rara esta chaqueta. Pues el sellito que tiene. Whatafuck. Vamos a la siguiente ronda. Un saludo a todas las personas que están viendo en el live stream Bienvenidos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos A ver si logramos ganar una partida en solo, una en duo y una en squad ¿Qué le pasa? Un saludo a todos Un saludo a todos Yo fuera el tipo, hubiese looteado como que sea 2 o 3 casos, me hubiese matado a mi y me hubiese ido con mi carrito tranquilo, pero como hay muchos pendejos en este juego, prefieren lootear que matar a gente para que el juego se acabe más rápido, pues joder. Cayeron mucho en la, en el juego, uff, que podemos perder, a ver si nos sale un sniper, a ver si nos sale un sniper. Ok, yo últimamente estoy cogiendo mucha granada de humo, no sé, me gusta el show con la granada de humo, me gusta tirarla así, y no darle nada de visibilidad al enemigo, que no sepa donde yo estoy, por eso yo la tiro. Es una buena estrategia. Tengo que darme rápido antes que bajen esa gente de la iglesia y me aplomen a mí, o sea, me ven de bajar, ¿no? No, 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 bueno, no tengo 3 de humo ya. Ok, vamos de aquí Vamos para el otro lado Quiero conseguirme Que sea un sniper Y wow, nadie lo Debe tirarme el hangar Uff, lo deportaron Para el lobby Le están andando Con esto va a ser Hasta con lo que no tiene Están dando Ay, Dios Uff, silenciador Vamos súper, súper bien Ya en esta partida hay que ganarle Ya cuando toca ese silenciador Dice ya, Faye tiene que ganar esta partida Si no, no hay problema Silenciador, mi hermano Ay, ay, ay Más bala de la verde Hay que tener cuidado Looteando Porque ya la gente Tiene que estar cerca de aquí Uff, esto me está jodiendo ¿Dónde se ha rotado ahí? ¿Dónde se ha rotado ahí? Si no está ahí Cuestión del juego Que no lo puso Pero usualmente siempre Cae un jeep En el sitio que yo voy Que es Atrás de mí Hay un puente Ese puente Que está aquí Ahí tiene que haber un jeep Mientras mucho Level 3 Ok Vamos a ver Qué podemos hacer Ay, no me quería ir Aunque sea un sniper Una mira A ver Para la base Wow ¿Por qué tan lejos Me tuve acá Oh, sí, sí, sí Una mira por cuatro Ya me puedo ir Perfetto Una mira por cuatro ¿Sabes qué? ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Bueno, estoy en el hangar Rapidito Antes de irme En el hangar Tiene que haber Algo level 3 Siempre cae Algo level 3 Algo bueno Una mira por ocho Super mejor todavía uy se me cae una bomba bueno a ver vamos a encontrar aquí chalequito le veo penkiller soltamos esto murita por si la necesito y me fui de aquí que fallo dios mio vamos a encontrar chip ay dios mio dice a piecito a ver si es lo peor que hay vamos a ver si encuentro un jeep bueno mira vasito no hay nada por aquí wow de dos tiros lo mate de dos tres tiros tan 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 está más pobre que yo el primer kill del día mi gente lo logramos ahora tenemos que buscar un carro porque si y ojo hay que tener gente hay que tener cuidado porque tiene que haber gente por aquí como ese que van corriendo así sin mirar a lo loco en campo abierto aunque yo lo hago también pero yo miro por lo menos y si va alguien trata de matar a ver a ver bueno por lo menos en el campo abierto campo 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 abierto tengo un par de árboles para cubrirme tú sabes ay ay le escribo un par de balas ahí a lo matriz yo sí que sí si no me mata de un tiro lo mato yo de dos para que a distante que disparen y una vez lo ubico por el sonido por eso es muy importante tener un audífono muy bueno en este juego y tratar de concentrarse porque uno se basa mucho por el sonido es posible jugar este juego sin escuchar eso es como tú jugas ciego en pocas palabras no sabes si alguien entra a tu casa no sabes de dónde están disparando porque el minimapá lo puse más o menos no pasa a ver uno está metido pero si imagínate si no tuviera minimapá este juego no pasa a ver no pasa a ver No Ay ay Gracias Oh, se mira un carro ahí Oh, le cambiaron el diseño del carro Se ve como más real WTF, mira Oh Lo posee más lindo el carrito Más clásico, así como de los 70 LOL Se ve más realista el carrito ahora Tan 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 Jejeje Bueno Prepárense para el control que va a haber en ese punto Porque hay un control, mire El Roll y el Rumble se va más en ese puente ahora mismo Se sabe que no hay uno Andando a pie para aquí Vámonos mi hermano Nos fuimos Yo te sigo Oye Juan, yo te sigo Que no nos den un colate a los otros dos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow, falla mucha tira. Ok. 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 Bueno mi gente, llevamos dos kills, quedan veintiuno, bueno, quedan veinte vivos, y como pueden ven, ya le han dado mucho de baja mucha gente aquí. Wow, que difícil dispararle a alguien está con un freaking bogey. Vamos a meter la barra. Lo maté, he hecho. Vamos a meter la barra. 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 Cogimos lo que yo quería. Regresamos a la base. Vamos a meter la barra. Y cerró aquí mismo en el medio. Vamos a meter la barra. Hey, hola Pedro. Un saludo a Pedro. ¿Cómo están mirando el live stream? Un saludo a Tiena. Alves Network. Un saludo. ¿Cómo están? Suscríbanse al canal. Un saludo a todas esas personas que están viendo ahora mismo. Este es día de POC. Quedan 16 y vamos a ganar esta partida. Si o si. Con 24 es de MOE. Vamos a meter la barra. Ahí. Vamos a meter la barra. Ok. Letra ir aansar. Perfecto. Tasca de santo. Ad 14 nos. Vamos a meter aquí. Vamos a meter encima del YouTube. aquí vamos a las cae de cerca y esta como de sniper y y y y y y y y ¡Gracias! JOSSE KEDAN 13 Ay, 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 tenia el medio ¡YOSSE, YOSE! Se fuese YOSSE ¡PAPICONTO! 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 ¿PAPICONTO? ¡Suscríbete! Vale, aquí no puedo ver nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! wow, que feo mi gente, ya vengo